buenas amigos aquí estamos hoy ya es de anochecio y las perdidas ya le ponen tontorronas bueno a ver voy a ver hoy voy a explicar un poquito el funcionamiento que tenemos que tener nosotros con las palomas y de la cuestión es que bueno pues se habla de que la paz y las palomas de antes eran más inteligente o yo creo que no las palomas de antes son igual que las de ahora este es un pichón pero jovencito jovencito pero viene con buena clase bueno a ver las palomas de ahora son iguales que las de antes igual de inteligente el problema es que igual antes desarrollaban su inteligencia porque se le daba la oportunidad y hoy en día pues no la desarrollan porque pues porque el que ha cambiado creo que somos nosotros antes los palomeros pues bueno eran personas que tenían más tiempo libre quizá y luego aparte de tiempo libre entendía de animales a ver igual no sabían muchas cosas pero ellos entendían de animales sabían comportarse con ellos el caso es que yo pienso que yo pienso que la paloma es igual de inteligente que las de antes y que la paloma es inteligente de hecho ésta se considera entre las diez entre los diez animales más inteligentes que hay a ver que yo creo que tampoco es así en el plan yo creo que habrá muchos animales por ahí que nos han hecho estudios y que son inteligentes así que eso es una lista un poco errónea pero bueno vale el caso es que a ver en nuestras palomas son inteligentes eso creo que sí pero hay que enseñarle a desarrollar su capacidad la capacidad porque de poco vale ser inteligente si luego no no desarrolla esa inteligencia quiero decir es como si a un chaval la especie humana es inteligente vale es inteligente pero algunos padres de que no se han enterado todavía y no han desarrollado esa inteligencia pues lo mismo pasa en estos animales tienen la capacidad pero hay que desarrollarla esto que quiere decir esto quiere decir que a nuestros palomos les tenemos que enseñar todo todo a ver las palomas de antes a diferencia en las de antes con las de ahora pues aparte del dueño que es muy importante porque el dueño es el que tiene que que controlar todo y saber manejarla y saber a quien tiene que sacar del grupo y a quien tiene que dejar y todo eso pues le tiene que enseñar todo ya desde el principio desde que está en el nido los palomares de antes eran distintos a los de ahora antes pues el pichón estaba en el nido y ya había como sus congéneres arrullaban seducía a las hembras y todo eso y ellos ya estaban aprendiendo eso es aprender entonces hoy en día pues con estos cajones a ver que yo tengo mitad y mitad quiero decir tengo esos cajones pero como tengo palomos suertos aquí pues ellos los pichones cuando están en el nido desde allí ven como los de aquí arrullan que no es toda la libertad que se hacía antes pero tampoco es el enterrado que tienen muchos palomeros que tienen los pichones ahí y que llegan a que salen del nido y en ese tiempo solo conocen a los padres o sea a los padres y sin arrullar porque están los padres dos solos ahí para que van a arrullar o sea la paloma arrulla cuando pues bueno cuando te pelea con otra cuando va a conquistar una hembra cuando no sé qué pero cuando a sus compañeras mientras están en el nido pues no bueno estoy viendo allí un pichón que no es de allí que se ha caído allí en el cajón aquel lo tengo que sacar bueno lo que quiero decir es que que vosotros tenéis que aprender a desarrollar la capacidad esa de la inteligencia de la paloma eso como se hace pues a ver muchas veces le tenemos que enseñar cosillas a ver antes el pichón salía del nido y ya enseguida se iba al tejado porque se iba al tejado porque el palomar igual le partaba una de las paredes o la ventana grande o la ventana grande que que daba acceso a la al palomar no tenía ni ventana y se le echaba de comer fuera entonces por narices tenía que salir y subía al tejado y enseguida había como los padres se alejaban y se iban para allá o para acá y eso es aprender y aparte de que el pichón cuando está en el nido ya está aprendiendo esto que quiere decir pues que si al pichón voy a controlar si no me le van a picar esa es una hembrita una hembra este es un pichón joven y ahí hay un pichón que lo voy a quitar de allí voy a quitar porque este pichón es de aquí es de ahí por el motivo que sea está caído y y ya está vale el caso es que le tenemos que enseñar todo desde a ver no sé que lo tenemos que enseñar nosotros directamente si nosotros le tenemos que que quitarle las cosas que no queremos que aprenda y las cosas que queremos que aprenda que las vea porque las ya dije en un vídeo una vez que las palomas aprendían por imitación cuando una paloma hace algo los pichones observan y lo van a repetir si en nuestro palomar tenemos palomos de pica que andan picando a las palomas aunque nuestro pichón no sea de pica al final termina imitando a ese palomo por lo tanto si vamos a tener palomos de conquista no podemos tener palomos de picas en el mismo palomar es así de fácil y bueno y ahí va a decir la frase de siempre bueno eh a ver los palomos yo tengo un vídeo subido que a ver que no sé si lo habréis visto el hábito igual habrá dicho o va pues como otro vídeo normal de una paloma arrullando y nada más aunque es algo más y os explico porque es algo más a ver el el vídeo se titula enseñándole al pichón a hacer seducción sin que pique sin que pique esto que significa esto significa que si tú a un palomo no porque ese era un pichón quiero decir después un palomo viejo aprende una cosa ya es más difícil que que cambies de actitud hay que enseñarle cuando es pichón claro aprenden por lo que ve ese pichón que le estoy enseñando seducción pues no sé si tenía tres meses por eso por eso digo que es un pichón era un pichón en aquel entonces el caso es que claro en ese vídeo en ese vídeo tengo una una pichona en la mano bueno naturalmente a ver las palomas reconocen a todas las palomas de su palomal bueno las que ha visto las que no ha visto no las reconoce esa pichona como estaba en otro lado estaba en otro lado y él no la conocía pues claro quería arrullarle como yo la animaba pues arrullaba pero claro picar no le podía picar entonces le arrullaba le arrullaba y le arrullaba si eso se repite durante un mes 5 minutos cada a la semana a la semana no hace falta que se haga todos los días ese pichón cuando es adulto cuando tiene más del año ya es un palomo y eso es lo que va a hacer siempre cuando se encuentre con una pichona más joven o menos joven o sea le va arrullar pero no le va a picar porque no le va a picar porque no se le ha enseñado a picar o sea se le ha enseñado a ser seductor y si hace una cosa no puede hacer la otra lo que quiero decir es que muchas veces pues se dice coño es que mi palomo pica y no sé cómo enseñarle de que no pique pues igual no hay que enseñarle nada tienes que enseñar lo contrario a ser seductor y eso sí se puede enseñar en ese vídeo hago como se enseña pero no ha tenido la aceptación que tenía que tener no sé si tiene cuatro mil y algo de visita pero el vídeo lleva ya el vídeo lleva ya un año y medio me parece puesto bueno el caso es que a los animales hay que exigirle unas condiciones y el que no la cumpla se tiene que ir del palomar así de fácil y así de simple o sea no se puede decir no este pobrecito no a ver ahora yo los míos algunos pican porque no controlo nada no tengo tiempo para esa historia cuando haga mi línea y cuando me jubile que estaré tendré más tiempo que ahora porque ahora es que no tengo tiempo para nada tengo sábado y domingo y el tiempo se va volando el caso es que que cuando me jubile pues bueno ya le enseñaré un montón de cosas cosas que aprendí cuando de chaval que bueno que no las que no es que yo la hiciera porque yo no la hacía yo simplemente escuchaba la otro porque yo era un preficiante por decirlo de alguna forma pero bueno escuchaba a los hermanos mayores de los amigos y eso y como pulanito hace esto pulanito hace lo otro y bueno recuerdo pues unas veces bueno de las muchas veces que allá en el pueblo pues hay una laguna en donde las palomas del campanario pues iban a beber una laguna que está no sé si a 3 kilómetros del pueblo o por ahí y bueno de las veces que íbamos por allí a pues eso a pájaros que éramos unos chavales que íbamos a pájaros pues bueno igual día 10 o 12 palomas que iban volando a la laguna bebé y que de las 10 o 12 pues igual la laguna se quedaba volando encima y no se bajaba al suelo y si se bajaba se quedaba más atrás del agua y no bebía en el agua en el agua esa paloma seguro que ya había bajado una paloma una paloma una paloma una paloma de estas que su palomero su dueño pues en el agua esa paloma seguro que ya había bajado a la laguna bebé alguna vez lo que pasa es que el agua no le gustaba porque no le gustaba porque su palomero en el agua pues se le echaba cosas antes en el agua se le echaba cosas había gente que le echaba azúcar otro anisete y cosas de esas entonces el agua tenía un sabor especial había gente que cocía una determinada hierba y el agua que le ponía a sus palomas sabía eso y claro la paloma no quería beber porque había nacido con ese sabor y no quería beber en otro agua que le daba por ahí entonces aunque alguien tuviera barreño de agua en la terraza para cazar palomas pues esa paloma no bajaba aunque tuviera sed no bajaba beber ¿por qué? porque no le gustaba el agua que había fuera de casa esas cosillas que hoy en día pues no están bien vistas porque roza el maltrato animal pero bueno se hacía ¿no? entonces de esas cosillas pues yo no las hice nunca pero pero las escuchaba como hacía este el otro el de más allá y en fin lo que quiero decir es que que tenéis que controlar todo en el palomar y lo que no lo que no os lo que no os lo que no os guste pues lo tenéis que eliminar quiero decir si un palomo tiene la manía de picar a todas las hembras pues lo tenéis que sacar de palomar o lo vendéis lo matáis o hacéis lo que queráis pero si lo tenéis allí lo único que estáis consiguiendo es que que aprenda a los pichones a los pichones a estos recién no vi recién salido del nido que le enseñen que sirva de profesor para aprender malas costumbres cosas que no queréis entonces esos palomos los tenéis que ir eliminando ya es así la cosa es la cosa es así es que hay que llevar un control y cuidar a los animales todo lo que se pueda pero hay que marcar una línea e ir por la línea y lo demás no se cuando tú le enseñas a un palomo seducción ese palomo luego te va a servir de profesor en el palomar porque va a estar en el suelo del palomar arrullándole a las hembras y los pichones van a estar aprendiendo de él los pichones están aprendiendo de ese palomo que tú le enseñaste esa seducción porque el palomo no se le olvida lo que tú le enseñes no se le olvida a no ser que que aprenda otra cosa y que le le satisfaga más pero si no 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 lo va a hacer va a hacer lo que tú le has enseñado y si le enseña seducción bueno pues es lo que va a hacer toda la vida no sé si ese vídeo de enseñando al pichón a seducir sin que pique no sé el que lo ha visto el que lo ha visto le recomiendo que lo vuelva a ver pero que lo mire con otros ojos que lo mire con como una lección de aprendizaje de algo que hay que enseñarle a los palomos si no tienen la capacidad de que ellos aprendan por su cuenta porque no hay palomos seductores en el palomar de cómo se le enseña y y para impedir que luego ese palomo pique cuando sea adulto venga no sé si se alarga esto demasiado ya es demasiado largo venga hasta luego hasta luego